Díselo Un lugar muy hermoso debe haber Donde todos mis sueños pueden verse florecer Sobre el arco iris rumbo al sol Más allá de las nubes hay mucho más que amor Quisiera despertar ahí para poder sentirlas otra vez Las estrellas permanenciales que traerán cien mil colores sin igual Sin final detrás del arco iris Más allá de las nubes hay mucho más que amor Ver mananteles que traerán cien mil colores sin igual Sin final Más allá de las nubes hay mucho más que amor Más allá de las nubes hay mucho más que amor Más allá de las nubes hay mucho más que amor Más allá de las nubes hay mucho más que amor Más allá de las nubes hay mucho menos plug